Estas tirando Si, vamos jugando con la nube Ya quedan 4 equipos Y no están completos Un sacher lo que necesito Un sacher Esto está bueno Hay uno allá arriba Objetivo marcado Que comience el ataque Recibí la solicitud Ataque de racismo activo Arco junto de reunión Mujeres incombustibles Regresamos para reavancarnos Mina colocada Revivete Yo puse mina ahí Si él entra muere Las uno, venga para acá Es la cosa Sube, sube Leo Ahí está el team Ya lo hice Necesito reconocimiento en mi posición Hay uno arriba Hay uno arriba de mí Acá arriba Muerto Ahora va a coger Ahora va a coger Para donde ustedes Ajá, para donde nosotros Ellos son los que están ahora Eliminado A la zona segura A la zona segura A la zona segura equipo Tengo rota Tengo roto desde la calpa Tengo roto desde la calpa Tengo roto desde la calpa y uno conmigo ya se acabó lo grabamos tremenda jugada esa va a grabar esa si wow que diablo tu hiciste ahí con Gazoo que se combinaron ahí esa fue la clave y yo corrí para allá para socorrerlo y usted limpiando la casa y yo dije por qué bajé ahora soy yo el que estoy está choquedor brutal de verdad esto va a grabar si mano cuanto cuanto matamos ahí ya gané una más es la más cosa hey está hecho buen número papi y Gazoo mató te digo mira cuatro cuatro